Hola amigos de Tekinobis, el día de hoy he decidido hacer un vídeo en el cual les quiero mostrar de la manera más transparente el crecimiento de este canal en el que he empezado a subir vídeos desde hace una semana. Quiero decirles la verdad de cómo vamos trabajando y cómo es que éste evoluciona en YouTube. Yo soy una persona con cero experiencia en edición, cero experiencia en grabar vídeos, en sonido y les quiero mostrar que el día viernes 3 de febrero tuvimos 21 visitas el jueves 7 como ustedes aquí lo ven, que fue cuando se dio el primer vídeo. Ya para el domingo teníamos 42 visitas, el lunes 31 visitas, martes 30 visitas, miércoles 37 visitas y para el jueves 89 visitas. En total 273 visualizaciones en 28 días, sumamos 4 suscriptores y tenemos 8.2 horas de visualización. Esto es la verdad y lo que quiero es que ustedes sean testigos de cómo va creciendo este canal. Cada fin de semana estaré haciendo todo lo posible por estarlos actualizando y ustedes puedan ver cómo es que creció un canal, cuáles son los tips que me han dado, lo que haya aplicado. Como por ejemplo ahorita les voy a comentar que es muy importante hacer shorts y el día de ayer subí los primeros shorts y aquí nos dice que es justo para pelea, un short que me dio 1308 visualizaciones en tan solo 24 horas. Vamos a platicar del Totti 1184 y así hemos tenido algunos shorts y en muy poco tiempo son los vídeos más vistos en esta semana. Sin embargo hice unos vídeos muy parecidos como aquí lo pueden ver como una prueba y estos dos vídeos sólo tienen seis y cinco vistas cada uno. Entonces como ustedes verán no todo es algo tan sencillo que va a funcionar. Seguramente hay algún algoritmo en el cual nos ayudó con el feed de shorts de YouTube que tuviéramos estas 1308 visualizaciones en comparación de los que tenemos acá abajo con solo cinco y seis visualizaciones. Voy a estar investigando a qué se debe, sin embargo yo infiero a que es muy parecidos los vídeos como ustedes aquí lo pueden ver. Hicimos esta prueba para poder conocer cómo es que YouTube trabaja en sus recomendaciones en los feeds que ellos hacen visualizaciones a ustedes y es por eso que el día de hoy quiero que ustedes sepan la verdad de un canal pequeño que acaba de iniciar con cero experiencia como se los he dicho y quiero estarles mostrando esto cada fin de semana. Estarles dando los tips que a mí me dan si bien me han funcionado a mí o no me han funcionado pero yo soy una persona real que tiene muy poco tiempo en esto y pues esperemos les sirva a ustedes mi experiencia para que ya sea que ustedes se animen o por otro lado se desanimen en cómo esto se trabaja o tomen mis errores como ejemplo para que ustedes los puedan perfeccionar y después puedan ustedes trabajar su propio canal de mejor manera pues bueno esto es todo por esta ocasión lo seguiré actualizando la siguiente semana hasta luego amigos